Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre desde este canal, desde esta plataforma te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y en el día de la fecha los quiero compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que realmente trae bastante preocupación a nivel mundial y también por supuesto a nivel nacional en Perú, porque estamos hablando de una grave amenaza a una de las grandes reservas naturales del mundo. Así que atentos a lo que te voy a contar en el día de la fecha porque es momento de actuar y creo que también la gente debe conocer esta información para tratar de reclamar, hacer manifestaciones o lo que tenga que hacer a través de las redes sociales para que esto no se permita. La industria minera en Perú amenaza a una de las grandes reservas naturales del mundo. La Reserva Nacional de Paracas de Perú, uno de los mayores tesoros ecológicos del mundo, está amenazada por un grupo de empresarios de gestión de puertos que buscan transportar concentrado de mineral a través de esta área natural protegida. El destino de la Reserva de Paracas, su salvación o destrucción inminente está en juego. Recordemos que en el año 1975, el gobierno peruano estableció la Reserva Nacional de Paracas en un esfuerzo por conservar el estado natural de este ecosistema único en su tipo. Paracas es conocida por su riqueza de fauna salvaje que incluye ballenas, leones marinos, delfines y una variedad de aves exóticas como flamencos, cóndores y pingüinos, así como por un puñado de animales en peligro de extinción, incluida la tortuga de mar verde y la nutria marina. Pero la Reserva de Paracas no es solo un paraíso natural en términos de diversidad biológica, también protege el patrimonio arqueológico de una de las culturas precolombinas más notables de América, los Paracas, cuyos textiles antiguos se exhiben en muchos de los museos más famosos del mundo. Esta gama de características ha convertido a Paracas en el segundo destino turístico más popular en Perú, solo por detrás de Machu Picchu en Cusco. La comunidad internacional también reconoce a Paracas en 1992, las Naciones Unidas designaron a este lugar para su protección en virtud de la Convención Internacional sobre Humedales. Por incomprensible que parezca, la Reserva ahora está en peligro debido a la intención de un consorcio de transportar y exportar concentrados de cobre y zinc a través del puerto de San Martín. Este puerto, ubicado en la Bahía de Paracas, en la zona de amortiguamiento de la Reserva, ha sido adjudicado por el Gobierno Nacional en concesión al consorcio. Una zona de amortiguamiento es el espacio vecino o inmediatamente contiguo al área protegida. Según la ley peruana, estas zonas están sujetas a un tratamiento y restricciones especiales para proporcionar una capa adicional de protección a las áreas que la rodean. Sin embargo, en lo que los críticos argumentan es una violación de estas leyes, el Gobierno peruano llevó a cabo un proceso de licitación en el año 2014 para el puerto de San Martín con el objetivo de modernizarlo, en lugar de mantener su impacto al mínimo. En este proceso de licitación, el contrato se adjudicó a un consorcio formado por la empresa española Servinoga, que se especializa en comercio marítimo, y las empresas brasileñas Patac y Tucumán, que se centran en operaciones logísticas y terminales portuarias. Este consorcio actualmente administra el puerto a través de la empresa terminal portuario Paracas. Inicialmente, el puerto no pudo operar después de que las agencias reguladoras plantearon múltiples objeciones a la evaluación de impacto ambiental de TPP, que no pudo probar que no se causarían daños irreversibles a la reserva de Paracas. Después de que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales de Perú en 2016, se aprobó la EIA, a pesar de que las objeciones planteadas en ese momento no habían sido rectificadas. Dos años después, en 2018, TPP decidió solicitar una enmienda a su EIA para poder manejar y exportar minerales, que tendrían que ser transportados directamente a través de la reserva de Paracas, debido a la ausencia de cualquier otra forma posible de acceder al puerto. En 2019, la Autoridad Ambiental Peruana, SENACE, rechazó la solicitud, pero TPP apeló la decisión. En los próximos días, esta autoridad deberá emitir su decisión sobre si aprobar o rechazar la nueva EIA, que incluye la construcción de un área de almacenamiento de concentrado de mineral. TPP afirma que utilizarán tecnología que evitaría cualquier tipo de contaminación, por ejemplo, contenedores cerrados, camiones herméticos y almacenamiento con presión negativa. Pero el mero aumento en el tráfico de vehículos pesados a través de la reserva, a través del cual conducirían hasta 13.000 camiones llenos de concentrado de mineral cada año, ya representa una fuente innegable de ruido y contaminación visual. Aún mayor es el riesgo de contaminación en el caso de que uno de estos camiones esté involucrado en un accidente o vuelco. De hecho, tales casos ya han sido reportados en la zona donde los vientos soplan a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, y los concentrados de mineral de cobre y zinc cuando se descargan en el agua son extremadamente tóxicos para la vida marina, lo que hace que las posibles consecuencias de un derrame sean muy graves. Es lamentable que incluso hoy, en el año 2020, algunas personas todavía se nieguen a comprender que las actividades industriales y mineras no pueden llevarse a cabo en ninguna y todas las áreas geográficas. De hecho, son precisamente los lugares como las reservas naturales los que deben representar uno de los límites de tales actividades. Si queremos comenzar a proteger la naturaleza, ya sea en Perú, Argentina o Chile, es hora de que los ciudadanos del mundo se unan y defiendan más eficazmente nuestras reservas naturales, que no reconocen fronteras ni pasaportes. Si hay algo que nos une, independientemente de nuestra nacionalidad o nuestro estado económico, debe ser nuestro respeto por los santuarios naturales, lo que nos recuerda que todavía hay esperanza y espacio para el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Así que voy a dejar un link en la descripción para esta petición para proteger la Reserva Nacional de Paracas, para que tú también, por supuesto, la puedas firmar. Y te voy a dejar con unas imágenes preciosas de esta reserva natural, por supuesto, con imágenes increíbles, postales de ensueño que tiene este lugar tan hermoso en Perú. Señores, gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, les agradezco vuestros comentarios en la sección de opiniones. También un like se agradece, por supuesto, y que se suscriban al canal para recibir notificaciones de vídeos nuevos. Un abrazo enorme, que tengan un lindo día. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.